como habla mari mayoría tienen la idea que de irse para el yuma que no sigan el canal méxico es muy peligroso solamente te van a saltar casi todos los cubanos cuando es que nacen crecen se desarrollan y piensan que van a vivir en los eeuu aguacate me da mucha curiosidad qué cosa es el mar del puerco nos han escuchado has pensado en irte a la gente les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal para los que no me conocen mi nombre es maria también me pueden decir mar y es como todos me llaman y el vídeo de hoy va a estar muy interesante y muy especial porque que creen tenemos una invitada una paisana igual que yo y en nada se las presentó raso a centrada bueno raso preséntate a ver porque muchos te conocen pero muchos otros no bueno mi nombre es racel soy cubana y actualmente vivo en méxico pues si no me conocen mi canal se llama raso que volar y bueno raso llegó recientemente de cuba tiene apenas cinco meses aquí en méxico ya saben es una bebé anda conociendo pero no conoces casi nada verdad no no casi nada es la verdad no he salido mucho pero estoy trabajando en eso porque tengo que conocer entonces le dije bueno raso vámonos a coibacán para mostrarle que hoy va campo que ya también está haciendo un videíto que lo pueden ir a ver a su canal también va a estar muy interesante le voy a dejar pues acá su canal y también en la descripción del vídeo acá en coibacán también vamos a estar hoy hablando sobre un tema muy interesante y es porque escogiste méxico y no eeuu y por qué escogí este tema porque siempre que conozco a un paisano un cubano igual que yo que se queda a vivir acá en méxico me llama mucho la atención o sea sea youtuber o no porque ya saben que los cubanos la mayoría tienen en la idea que de irse para el yuma de cruzar el charco como decimos en cuba pero raso decidió quedarse aquí entonces vamos a hacer como una tipo entrevista y vamos a conocerle un poquito más sobre o sea porque ha decidido quedarse aquí como ha cambiado su vida porque ella siente que en méxico es un buen país para vivir y muchas preguntas más que saber este vídeo porque va a estar muy interesante como a la mar y una catorra también muchas personas cuando nos ven nosotros porque somos youtubers y publicamos nuestra vida o parte de nuestra vida también se preguntan bueno y por qué se quedan a vivir porque la verdad es que la mayoría de los cubanos si se van del país o sea de aquí de méxico entonces no nosotros no nos vamos a ir nos quedamos nos quedamos aquí no sólo vamos a hablar del tema que les comenté también quiero mostrarle y hablarle un poco a rachos de coyoacán mira rachos estamos ahora en el jardín centenario esta es la segunda plaza más visitada de la ciudad de méxico después del zócalo que sí conoces el zócalo no si así el zócalo sino no porque dime lo contrario en el lugar que visiten la ciudad de méxico y esta es la famosa fuente de los coyotes porque el coyoacán en náhuatl significa el lugar de coyotes ya ves que aquí siempre detrás de una palabra hay un significado claro claro si eso sí lo había visto en tu videito porque ya ya me spoileé bueno seguimos vamos a seguir mostrándole bueno y caminando por acá por el centro de coyoacán nos encontramos con esta parejita que nos diga en el canal como seguidores y están de visita porque son de montes reyes lo mejor que me pudo haber pasado por haber visitado coyotes es haberme los encontrar de vernos aquí de conocerlos en persona de conocer a mundos rotos y la verdad hay ocasiones en que me mucho gusto conocerlos y bueno nada esperamos que sigan viendo nuestros videitos y la suerte de haberlos conocido más que nada y hacer amigos verdad es que me bañé porque sé que cuando te bañes te llega la suerte entonces me bañé me bañé no me baño todos los días cuando uno ya está aquí o te bañas cada ocho días pero mira lo que nos tocó hoy de fondo tenemos ya que bañarnos otra vez bueno ahora sí vamos con las preguntas porque nos queremos enterar de todo el chisme de la vida de rachos a ver rachos que pensabas antes de venir a méxico a ver si coincide con lo que pensaba yo la verdad es que cuando yo no conocía nada de méxico ni tenía ningún tipo de relación pensaba lo mismo que todo el mundo ustedes se imaginarán la mayoría de las personas extienden esas noticias amarillistas de que méxico es muy peligroso méxico allá solamente te van a saltar lo único que hay es peligro en todas las esquinas y etcétera pero cuando ya estaba cercana a las fechas de venir para acá ahí fue que me entró más miedo todavía porque ya cuando uno tiene una realidad inminente que ya sabes que vas a venir que ya tenía mi visa en la mano que lo que me faltaba era el pasaje el vuelo para llegar e incluso hasta mi mamá también tenía un poco de miedo evidentemente no es que yo sea una persona confiada ustedes ven que a veces yo grabo en la calle bueno ustedes no lo ven porque no son mis seguidores pero si ven mi canal y revisan yo hago muchos vídeos en la calle y algunas personas siempre me dicen no ten cuidado porque te pueden robar si es lo mismo que pensaba yo y es lo mismo que pensamos todos antes de venir aquí y es como tal lo que uno escucha de méxico no además del tema del picante y demás esto de que es muy peligroso y cuando llegas aquí te das cuenta de que no es tan así exagerado como la gente lo pinta también otra de las cosas que son muy conocidas es toda la música que se escucha es de mariachi yo en mi mente no cabía que aquí también se hiciera reggaetón y que se hicieran otros estilos musicales no por supuesto cuando llegas te das cuenta de que la realidad tiene muchas aristas y nada es blanco ni negro todo es como tiene que ver a ver y alguna vez imaginaste que el país donde vivirías sería aquí méxico bueno la verdad nunca jamás de hecho es que casi todos los cubanos cuando es que nacen crecen se desarrollan y piensan que van a vivir en los estados unidos eso es de libreta bien así ya nace con eso pero ya después que tienen familia ya que tu familia vive allá y te cuenta y te comenta yo tengo varias familiares viviendo en los estados unidos y algunos de ellos me han dicho sí sí y otros me han dicho no no entonces es como que vas a creer no están así como lo pintan realmente yo prefiero vivir aquí en méxico por mucho méxico estaba entre los posibles países que tenías en mente para emigrar bueno la verdad es que cuando yo vivía en cuba aparte de bueno el pensamiento de ese que te comenté de que siempre pensamos en los estados unidos no veía como que fuera posible que yo pueda emigrar sabes cuando uno está allá uno se cierra a veces a ciertas posibilidades uno cree que no no va a hacerlo nunca o que simplemente va a poder vivir cerca de la familia toda la vida porque al final por más trabajo que uno pase en cuba uno siempre quiere estar cerca de la familia y yo simplemente por eso quería quedarme a vivir en cuba por más loco que suene porque sé que suena raro pero bueno las circunstancias de la vida decidieron que conociera a mi esposo y bueno gracias a él hoy estoy aquí y por él porque al final si estoy viviendo en un país que no es el mío lejos de mi familia es verdad que aquí he conocido muchas cosas mejores estoy muy feliz de estar aquí pero no era lo que yo pensaba que iba a hacer en mi vida todo ha sido una sorpresa para mí y muy grata y grata que es lo bueno que ha sido el cambio para bien esa era la otra pregunta que te iba a hacer que cómo llegaste aquí porque la historia de cada quien es diferente yo por ejemplo llegué con una visa de turismo pero tú llegaste por por reunificación si mi visa era de reunificación familiar sí porque eso es bueno aclarar lo que nosotros llegamos con visa porque muchas personas creen que todos los cubanos somos valseros y que yo ni siquiera sé nadar no no todos somos valseros entonces bueno ya van conociendo un poquitico más de raso y luego vamos con las otras preguntas porque aquí no termina la cosa bueno cuéntame y en los meses que llevas aquí qué es lo que más te ha gustado o te ha atrapado de méxico queremos saber yo me entería si no dijera que una de las cosas que más me ha gustado y que yo disfruto muchísimo es escuchar la música mexicana la verdad yo recuerdo cuando era niña que mi tío ponía música mexicana y yo decía ay no pero quítame esa música porque cuando uno es niño uno no entiende de lo que es bueno hasta que llegué aquí y ahora no puedo quitar la música ni dejar de comer los tacos es algo que ya no está en mí qué es lo que más trabajo te ha costado o sea en qué has notado que te ha sido difícil adaptarte al principio las cosas que más me costaban porque ya eso lo he dejado atrás era probar cosas nuevas como que me costaba mucho porque no sé por qué pero soy una persona muy difícil en ese sentido y me costaba tanto pero tanto y ya después que deje ese es como un atraso con otra encima ya todo ha sido felicidad para mí que bueno me alegro mucho bueno porque ya nos comentaste que te gusta el picante y yo creo que esa es una de las cosas que a la gente más le cuesta como adaptarse es que yo al principio tenía mucho miedo porque es un miedo que te dan de que si esto se arde si pica si no se nada y ya después de que tú dices bueno lo voy a probar ya no puedes dejar de comer picante porque ya el taco no te sabe igual sin picante cuando no hay salsa ya yo no digo no no para qué me voy a hacer un taco si no hay salsa es como es como tacos sin tortillas que es eso entonces en realidad por lo que nos comentas no te ha costado trabajo adaptarte este ha estado adaptado bastante bien bueno más o menos bueno entre cólicos lechuga y rasgos venir a goybacán y no probar las nieves es un desperdicio porque al igual que los churros que tienen que ir a ver el vídeo de rasgos probamos los churros bueno ella por primera vez también tenemos que probar las famosas nieves y este lugar dice que desde 1930 es conocido o famoso por la venta de de nieves o de paletas como le dicen aquí en méxico y entonces vamos a entrar para probarlas y con este calorcito como que estamos secas vamos a refrescarnos vamos a refrescarnos para que quisiera probar mira hay un montón de sabores aguacate y helado de aguacate porque tú no vas a pedir el lado si yo voy a pedir helado que había entendido que íbamos de la nieve no lo que tú quieras nieve o helado lo que más te guste de qué sabor naranja voy a dicho y yo voy a probar a ver qué sabor me gusta porque hay sabores como el aguacate que jamás en la vida había visto entonces vamos a ver qué tal saben fresas con crema aguacate me da mucha curiosidad está bueno pero si está aguacate pero no tiene como tanto dulce hay gracias chicle está rico quieres probar alguno vas a pedir la nieve ella está convencida de que quiere la nieve de naranja seguridad hay que rico de chicle me encantó bueno vamos a probar yo pedí fresas con crema y chicle porque me encantaron esos dos sabores y yo pedí un agua nieve y yo pedí una nieve de guanábana a ver vamos a probarla a esto costó 70 pesos feta la nieve también porque es la doble es de dos bolas costó 70 pesos o sea cada uno qué tal está yo siento que me estoy comiendo la fruta sabe literal bueno sirven bastante vean está muy rica parece cuando venga a coibacán tienen que venir acá a probar las nieves y los helados bueno rachel esta es tu primera vez probando las nieves de coibacán y bueno espero que no sea la última claro tienes que ver con tu esposo bueno ahora sí que ya nos refrescamos con las nieves y los helados que estaban muy buenas y hasta racho le dio el mar del puerco sabes lo que es eso no el mar del puerco qué cosa es el mar del puerco no sabes no has escuchado cuando te entras sueños y después de comer o bueno cuando te entras sueños eso es lo que tengo ahora la nieve le dio el sueño la próxima pregunta es por qué crees que méxico es un buen país para vivir bueno pienso que aquí en méxico tenemos la posibilidad de desarrollarnos mejor que por supuesto que en el país que vivíamos que no hay comparación obviamente pero en un caso de que lo fueran a comparar con el país de allá arriba del norte que todos conocemos siento que aquí se vive más cerca de las personas como con más cariño entre eso mismo de los vecinos de salir a caminar de saludar al de al lado eso siento que aquí se vive más fuerte y es algo que a mí me gusta a mí me gusta caminar conocer pasear y creo que en eeuu eso no sería la vida es más fría la gente como así más apática así como todo en carro y es por lo mismo porque la vida es tan agitada se trabaja tanto y vives para trabajar que no hay mucho tiempo de sociabilizar realmente y aquí como que la gente es más cálida verdad y eso a mí me encanta de aquí de méxico y a nosotros también nos atrapó mucho eso y además aquí hay muchas oportunidades de salir adelante de superarse de estudiar no sé si ha visto para estudiar algo en el tiempo que llevas aquí si algo te interesa sí sí bueno he revisado realmente para hacer como continuar la carrera que ya yo tengo no como hacer un máster o algo así en diseño de interiores porque bueno yo soy arquitecta que lo había comentado no sé si lo había comentado todavía no he hecho la homologación pero sé que sí se puede porque la carrera de arquitectura en cuba es arquitectura y urbanismo y aquí es solamente arquitectura entonces creo que creo que ahí hay créditos de más vamos a ver cómo sale eso entonces si creemos que lo que haces aquí lo puedes hacer en cualquier país hay muchas oportunidades de salir adelante y si es un muy buen país para vivir la verdad que sí bueno vamos a hacer ahora una pregunta muy indiscreta bueno ni tanto es algo de lo que hemos hablado en el canal en otras ocasiones y les he dado mi opinión no pero bueno queremos conocer la opinión de rachel has pensado en irte a cruzar al chaco bueno evidentemente esa pregunta lleva una respuesta lógica y obvia todo el mundo ha pensado en un momento de su vida en irse para los eeuu puede ser que si en algún momento lo haya pensado desde que ya vivo aquí en méxico porque una vez se cierra la mente pero verdaderamente creo que no es la mejor opción porque aquí hay muchas oportunidades simplemente tienes que tener tus objetivos claros y seguir haciendo lo que quieres hacer entonces como que no lo consideras como una buena opción no la verdad no tendría que hacer por necesidad pero realmente por yo querer no sí bueno respetamos a todo aquel que quiera irse es una decisión muy personal pero después nuestro criterio aquí hay marifra y racho que bola para rato en méxico y es que no tiene precio vivir en méxico no tiene precio poder estar con las personas vivir la cultura conocer las costumbres esto aquí no tiene precio más allá de todo la verdad es que las cuestiones monetarias no son los más importantes en la vida siento que hay cosas más importantes por ejemplo estar con la familia con las personas que más te quieren y poder tener esa convivencia así tan cercana con las personas que te rodean así es mi gente como les comentaba racho una que tienen muchas cosas que no vale la pena cambiarlas por ir a ganar más dinero creo que hay que apreciar mucho lo que uno tiene porque luego puedes lamentarlo como les ha pasado a muchos y esta paz y esta tranquilidad que tenemos aquí creo que no lo vamos a encontrar allá no vale la pena irse después de haber vivido aquí y sentirse feliz acá porque yo me siento muy contenta aquí en méxico y tú mucha gente que se va a se arrepiente yo también me siento muy contenta aquí así que es mejor quedarnos aquí en el conocimiento de lo que ya sabemos que estamos bien y como dice el dicho no es comentar por cabeza propia no sino por cabeza ajena por las experiencias que ya uno conoce parte nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y bueno mi gente aquí en el mercado de artesanías de Coyoacán vamos casi poniéndole punto final a este vídeo ahora vamos a entrar pero eso tienen que ir a verlo en el vídeo de racho porque le vamos a mostrar las artesanías tan bonitas que venden acá porque ya se va a llevar sus recuerditos de acá de Coyoacán verdad aunque sabemos que vas a volver claro claro pero sí a mí me gusta tener mi colección porque ya la inicié y espero algún día poderla terminar yo sí tengo refrigerador lleno de todos su verniz de todos los lugares a los que he ido me imagino en tres años de haber ido a unos cuantos ya y bueno a ver racho cómo te has sentido hoy bueno la verdad estoy muy contenta de haberlos conocido ustedes son excelentes personas no les voy a tirar flores aquí en su canal pero la verdad es que sí me ha encantado esta visita estoy muy contenta y espero que se repita pronto claro que sí vamos a tener más videitos por acá por el canal también vamos a tener otras salidas aunque quizás no las grabemos porque así mismo no hay que grabar en cámara díganos ahí en los comentarios que les ha parecido esta colaboración si les ha gustado el vídeo que piensan de todo lo que dijo rachumen se enteraron de todo el chisme y la conocieron un poquito más también bueno nos vemos un próximo vídeo míreme a mí y despedir el vídeo así de repente a ver a ver primero recuerden ir a su canal a darle su apoyo suscribirse porque ella recién está comenzando también y necesita pues mucho amor y apoyo a su canal entonces vayan para que hace unos videitos muy muy chulos gracias de antemano a los que vayan para ella suscribirse y bienvenidos sean entonces mi gente ya saben que así si les gustó el vídeo déjenos su like por ahí abajo comenten suscríbanse al canal para que vean todos los vídeos que vienen al canal les mandamos un beso un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo bye